Muy buenas y bienvenidos a una nueva guía sobre clases para el parche 7.0.3. Esta vez vamos a hablar sobre el mago en su rama de fuego. Recordad que esta guía va destinada al ámbito jugador contra entorno y por ello cosas que hablemos en esta misma puede ser que no sean válidas para jugador contra jugador. ¿Qué vamos a ver en la guía? En la guía veremos entre los atributos que tenemos como secundarios cuál es el orden adecuado para elegirlos, veremos nuestras facultades tanto para un solo objetivo como para varios objetivos y veremos también en último lugar los talentos viendo cada uno su uso o su posible aplicación incluyendo aquellos que realmente no vamos a utilizar en ningún caso también los comentaremos. Bueno empezando por el tema de atributos, recordad que ahora con Legion simplemente tenemos cuatro posibles atributos, uno es crítico, celeridad, maestría y versatilidad. Tenéis el orden de los atributos remarcado en pantalla. ¿Cómo nos mejora cada una de estas estadísticas? Pues bueno, en primer lugar nuestro atributo principal, el que vamos a buscar, el crítico. Además de que cuando un hechizo aseste un golpe crítico va a hacer el doble de daño, también va a beneficiarnos de una pasiva que se llama calentamiento. Primero obtendremos una carga de calentamiento y si asestamos un segundo crítico obtendremos una carga de buena racha. Con lo cual podremos lanzar una facultad muy importante como luego veremos que es la pyroexplosión de forma instantánea o nuestro fogonazo y será la base de nuestra mecánica para jugar el mago fuego. Entonces el golpe crítico es la clave a la hora de utilizarlo y buscaremos la mayor cantidad posible. De momento no hay cap, no va a haber cap al inicio de expansión, obviamente más adelante sí. En segundo lugar buscaremos maestría. Está un poquito por encima del siguiente atributo pero sigue estando mejor. ¿Qué hace la maestría? Pues bueno, el objetivo va a arder recibiendo daño en el tiempo en función de nuestra maestría y el daño infligido por la facultad. Arderá un X%, por ejemplo en mi caso será un 13, que es la maestría que tengo, del daño que he hecho con una bola de fuego, una pyroexplosión, una gostar, etc. Y se irá acumulando, con lo cual se puede ir lanzando progresivamente pyroexplosiones, bolas de fuego, etc. La cantidad total de ignición de maestría va a ser muy elevada, el daño en el tiempo que aplicará al objetivo. Y además, veis ahora la maestría que dice cada dos segundos tu ignición se esparce a los enemigos cercanos. Eso es muy importante ahora porque es nuestra forma a la vez de hacer AOE, daño de área. Aplicar una buena ignición y esparcirla con el paso del tiempo. Si la tenemos muy elevada la ignición, pues haremos mucho daño de área. Si estamos haciendo poco daño en el tiempo, haremos poco daño de área. Tercer atributo, celeridad. Es importante la celeridad más que nada porque va a mejorar nuestra velocidad de lanzamiento de hechizos. Sobre todo vamos a lanzar bolas de fuego, vamos a ser realistas, pero la bola de fuego tiene un casteo bastante largo. Así que la celeridad nos importa en la medida en que podamos lanzar más rápido las bolas de fuego para obtener más golpes críticos. Pero por eso tiene un poquito menos de peso que maestría, pero nos mejora aún así bastante. Y en último lugar, que buscaremos lo más cercano a cero posible. Tenemos la versatilidad. En general la versatilidad simplemente nos aumenta el daño un 1% por cada porcentaje, reduce el daño que recibimos y aumenta sanación. Teniendo en cuenta cómo nos alimentamos de crítico y maestría, cómo nos nutrimos para hacer DPS de estos atributos y cómo la celeridad nos ayuda a poder obtener incluso más críticos al poder realizar más lanzamientos. La versatilidad queda casi desterrada de los atributos. Tenemos esta clase en concreto, la versatilidad apenas se nota y es una clara desventaja tener versatilidad en el equipo. Vale, vamos a ver ahora el tema de facultades y vamos a empezar por las facultades que tenemos para un solo objetivo. En principio, para un solo objetivo simplemente tenemos nuestra bola de fuego, que es un lanzamiento bastante largo. Tenemos nuestra pyroexplosión. La voy a lanzar, pero nunca la lanzaremos casteada. La voy a lanzar, veis que tiene un tiempo de lanzamiento enorme. Nunca la lanzaremos casteada, a no ser que sea para iniciar el combate con una pyroexplosión. Ese sería el único caso. Tenemos nuestro Agostar, que luego veremos que vamos a usar un talento para poder lanzar algún hechizo movimiento y tal. Si no nos quedan cargas de dicho talento y tenemos que movernos usaremos Agostar, pero cuantos menos Agostar usemos mejor. Y tenemos nuestra explosión infernal. Bueno, ahora se llama explosión de fuego. Se llama explosión infernal, ahora explosión de fuego, que siempre es este golpe crítico. Bueno, vamos a mostrar un poquito entre estas cuatro facultades cómo utilizarlas. La idea es, pyroexplosión nunca la lanzamos, excepto al inicio del pull del combate, antes de que llamen al enemigo, pues podemos lanzar para que justo en el cero le demos una pyroexplosión al jefe. El único caso. Vale. ¿Qué usaremos? De normal usaremos bolas de fuego. Si no podemos lanzarla por tema movimiento, usaríamos el Agostar, como hemos dicho. Y cuando tenemos esta carga de calentamiento, usaremos la explosión infernal para obtener una buena racha, como veis aquí. La buena racha la aprovecharemos para lanzar la pyroexplosión de forma instantánea, aunque también podemos usar otra facultad, que ahora os lo voy a mostrar, cuando estemos hablando de las áreas. Ves que la idea es poder obtener la mayor cantidad de calentamiento posible. Y recordad que ahora la explosión de fuego la podemos lanzar mientras lanzamos hechizos. Así que podemos estar lanzando otra bola, lanzar una explosión, si hemos hecho, si hemos obtenido un crítico. Y depende, por ejemplo, si ahora veis que puedo lanzarla, la explosión, obtengo un crítico y así. Esta sería nuestra idea. Para obtener la mayor cantidad de pyroexplosiones instantáneas. Vale, ¿qué otro uso tenemos para el calentamiento? Cuando hemos obtenido, como habíamos visto, la pyroexplosión instantánea o la otra facultad. Pues bueno, esta facultad que es para áreas, es el Fogonazo. Voy a usar simplemente dos explosiones de fuego para poderlo lanzar instant. El Fogonazo lo podemos lanzar ahora también instantáneamente. Y renta a usarlo para hacer daño a partir de tres objetivos. Cuando haya tres o más objetivos, es mejor utilizar un Fogonazo en lugar de una pyroexplosión. El daño total es superior. Con dos o menos, interesa más utilizar nuestra pyroexplosión. Vale, esto sería para facultades de daño de área. Y tenemos una segunda facultad, que es el Aliento de Fuego. Esta tenemos que estar relativamente cerca de melee. Desde el mago, veis que ahora cuando la use, va a salir como un dragón, va a hacer daño de fuego y va a desorientar a los enemigos. La idea es que como es instantáneo y hace bastante daño, pues lo podemos utilizar durante nuestra rotación si queremos hacer daño de área. Y también por eso, para apoyarnos como un CC, como un control de masa. Vale, hemos visto facultades de un solo objetivo y de área. Veis que hay poquito de ahí. ¿Qué más tenemos? Tenemos facultad del arma de artefacto, llamas del Fénix. Vamos a obtener una carga de las llamas del Fénix cada 45 segundos. Son estas esferitas que tengo alrededor de la cabeza, que van dándome vueltas. Cada vez que uso una carga, es como lanzar una pyroexplosión de forma instantánea. Lo que sería el efecto es lo mismo que una pyro, pero que se lanza de forma instantánea. Vale, entonces pues cada 45 segundos el artefacto lo que me está dando es como una pyroexplosión instantánea con un poco de mejora, un poco más de daño. Es lo que nos aporta. Esa es nuestra idea y es para lo que vamos a intentar lanzar, pues cuando tengamos una carga, en lugar de lanzar la pyroexplosión, lanzaremos las llamas del Fénix. Y de inicio podemos lanzar tres. Además, como veis, las llamas del Fénix son siempre golpe crítico. Por ello, si yo obtengo, por ejemplo, un efecto de calentamiento. Utilizo la explosión de fuego. Haz esto un crítico. Obtengo otro. Otro crítico. Utilizo unas llamas que van a ser críticas. Otra pyro. Y así puedo ir aprovechándome y lanzando las llamas del Fénix y obteniendo golpes críticos entre las llamas y la explosión de fuego. Es la sinergia que tiene ahora el arma artefacto. Lo han dejado de esta forma. Una última cosa que cabe destacar es, ahora en el tema de pasivas, además de que habíamos visto la de calentamiento, teníamos pirotecnia mejorada. Y es que siempre que lancemos bola de fuego y no ha sexto un crítico, obtenemos un más diez de crítico de la siguiente bola de fuego. Hasta que hayamos atestado un golpe crítico. Por ello, casi todo el combate, nuestro interés es lanzar las bolas de fuego que podamos. Para, obviamente, ir obteniendo críticos progresivamente. Veis que aquí tengo en una hora remarcado las dos cargas. Ahora sí que ha sextado un crítico. Y me puedo ir beneficiando de los críticos progresivos que obtengo. Bueno, esto es el tema de lo que tenemos en general entre pasivas y facultades. Nos falta ver CD, que no sean talento. El CD que tenemos es ahora mismo la combustión. Nuestra combustión. Ha cambiado completamente. Anteriormente era un perjuicio que aplicábamos al enemigo y hacía varias mecánicas como juntar la ignición que teníamos, los daños en el tiempo y dejaba una cantidad total de daño en un porcentaje de lo que tenía. Ahora no funciona así. Ahora nuestra combustión simplemente es un CD que nos otorga cien por cien de crítico. Y nuestra maestría escala con nuestro crítico mientras está activa. Además, no le afecta el tiempo de reutilización global. Así que bueno, lo que más daño nos va a dar es nuestro CD. Lanzar nuestra combustión. Si lo hacemos bien, va a darnos un montonazo de críticos seguidos. Podemos guardar las llamas del Fénix, de hecho. Porque vamos a estar críticos con casi todo y las aprovecharemos posteriormente cuando ya no esté el CD activo. Bueno, esa es nuestra idea. Bueno, hasta aquí el punto de CDs y demás, de facultades. Vamos a ver ahora tema de talentos. En talentos vamos a empezar por la línea nivel 15 y vamos a empezar por el talento que no se utiliza. Este talento, el Fear Starter, como veréis, dice que la bola de fuego siempre hace un golpe crítico cuando la lanzamos con objetivos que estén sobre el 85% de la salud. No tiene ninguna utilidad en RAID, en lo que es para hacer PvE. ¿Por qué? Pues resulta, si empezamos el combate con posibilidad de usar la Combustion, que ya nos da el crítico 100%, empezamos el combate utilizando facultades que nos otorgan críticos asegurados. De repente, ese 15% de salud va a bajar rápidamente, no nos habremos dado ni cuenta y ya no estaremos beneficiándonos de esta pasiva. Tiene muy poca utilidad. No se utiliza, de momento, para nada. ¿Qué más tenemos? Facultad, medianamente... Conflagración. Conflagración dice que la bola de fuego, o sea que, bola de fuego aplica esta facultad, conflagración, es un perjuicio de daño de fuego en el tiempo al enemigo. Además, los objetivos que estén afectados por la conflagración o la ignición, tiene un 10% extra de probabilidad de hacer daño de fuego a los enemigos cercanos. Un poquito de daño extra de área nos da conflagración. Para cuando haya muchos enemigos, sí que nos interesa este talento. Pero generalmente, si no es un combate plagado de posibles objetivos, no nos va a interesar. Nos interesa más el talento que utilizaremos de la línea de nivel 15. El Piromaníac. Este talento dice que cuando lanzamos Pyro Explosión o nuestro Fogonazo, mientras está lo que es el Calentamiento Activo, tenemos un 8% de probabilidad de, instantáneamente, obtener otra buena racha, otra buena racha automática. Vale, entonces este, el punto es que si hemos lanzado una Pyro, por ejemplo, instant, por la buena racha que hemos obtenido en el momento, puede dejarnos lanzar una segunda, un 8% de las veces. Es poco, pero poder lanzar dos Piros seguidas y que a su vez nos puedan dar críticos, etc., mejora muchísimo, es el mejor de la línea, sobre todo en un solo objetivo. Línea de nivel 30. La línea de nivel 30 son mejoras para lo que sería movilidad, supervivencia, se puede decir. Hay un poquito de todo. En principio, para Ride, si no tenemos que realizar ninguna función específica, utilizaremos el Shimmer. Utilizaremos una mejora de lo que es nuestra traslación. La reemplaza, nos da dos cargas de traslación y, además, bueno, podemos estar lanzando hechizos y trasladarnos. Es que yo puedo estar lanzándolo y podría trasladarme, lo que pasa es que se me había quedado de espalda del personaje y no acabado de lanzar la bola, pero puedo estar, si estoy lejos del objetivo, lanzando alguna facultad y trasladarme mientras. ¿Veis? Esa es la idea de este talento que nos aporta movilidad y nos permite lanzar mientras hechizos. Está muy bien. Luego el cauterizar nos puede servir para sufrir daño letal y evitar la muerte. Igual en alguna mecánica es interesante. Y el Cold Snap nos permite tener dos cargas de bloque de hielo. Además, cuando estamos en el bloque nos va a ir sanando. Y, obviamente, este talento es más útil, sobre todo, si estamos leveando. ¿Qué forma tenemos de sanarnos como magos? Pues, además de la barrera de hielo, no tenemos ninguna otra cosa para mitigar. Eso es mitigación, esto es sanación. Podríamos considerarlo a la hora de hacer misiones, etcétera, para tener este talento, sería lo único. Línea de nivel 45. Vamos a empezar por talentos concretos. Talentos que utilizaremos en ciertos casos. El que menos se utiliza de ellos, y que solo tiene aplicaciones muy específicas, es Mirror Image, el reflejo exacto. Crea tres copias, ataca en 40 segundos, tiene dos minutos de exceder, y aporta daño extra moderado. No es demasiado elevado en el momento del uso, pero, bueno, nos aporta un tiempo de daño extra. Y, claro, si tenemos que beneficiarnos esos 40 segundos con nuestro heroísmo, distorsión, etcétera, en los momentos de celeridad extra, pues, como duran los 40 segundos exactos que duran estos beneficios, nos puede interesar tenerlo. Si tenemos que acabar con un enemigo muy concreto, necesitamos un daño constante sobre él. Casi nunca lo usaremos. La facultad, el talento que más se está utilizando, es Runa de Poder. Runa de Poder, nos va a proporcionar, durante 10 segundos, más 50 de daño. Tiene dos cargas, tenemos que colocarla, y tiene 40 segundos de recarga. Una vez lancemos una, se va a ir cargando la otra. ¿Qué sucede? Tiene los 10 segundos de duración lo mismo que la combustión. O sea, que nos viene genial. ¿Para qué? Para realizar un opening, una apertura muy buena en el combate. Y, sobre todo ahora, en lo que nivel 100 está utilizando, en nivel 110, está teniendo menos uso, pero puede ser, si interesa lo mismo, algún momento muy puntual, acabar con un enemigo, el que más daño explosivo nos da, es Runa de Poder. Y la última opción, que tenemos es, resguardo de encantador. Este, el Encante Flow, lo que nos va a dar es, daño constante, pero de entre un 4 y un 20, dependiendo. Cuando yo esté en combate, ves que, va a aparecerme un aura, y que marca 2, 3, 4, y así. Ahora tengo, cuando llega a 5, es un 20% de daño aumentado, y posteriormente, irá disminuyendo, a raíz de, de 1, 1 así cada segundo, hasta dejarnos con un 4 de daño aumentado. Esa es nuestra idea, y es la idea de este talento, que va a proporcionarnos, un daño constante, siempre aumentado, pero, muy variable, si coinciden nuestros procs, en el momento de 5 cargas, con ese más 20, igual lo aprovechamos muy bien, si coincide mal, tenemos un poco menos de daño. Es, aún así, el talento genérico, de uso genérico, para, casi cualquier situación, pero bueno, entre este y la Runa de Poder, dependiendo, vamos a ir intercambiando. Vamos a ver la línea de nivel 60, y vamos a empezar, por los talentos, o por el talento, mejor dicho, que no se está utilizando, que es Control Ed Barn. Este talento, con la cantidad de crítico, que vamos a llevar, como Magos Fuego, apenas, se está sacando rendimiento de él. Dice que cuando, tenemos un calentamiento, tenemos un 10% de probabilidad, de instantáneamente, obtener una buena racha, y poder lanzar, pues obviamente, una piróxplosión. Claro, pensad que, yo, obtengo, el calentamiento, yo que sé, inicial, ¿no? A ver cuando, cuando quiero obtener un crítico, que parece que, que le cuesta, y mientras yo voy a estar lanzando, una bola de fuego, lanzo, a mitad, una explosión de fuego, y muchas veces, voy a tener, la buena racha, directa, o sea, no, no me voy a beneficiar apenas, de, del haber obtenido, un calentamiento, que pase directo, a una buena racha, muchas veces, directamente, voy a obtener, ya la, la piro, la estoy, como lanzando yo, a propósito, así que, la mitad de las veces, se pierde, lo que es el, el talento, la ventaja del talento, otro talento, que no se usa apenas, pero, para, poder apoyar, lo que es, ralentizar, etcétera, es el de la, hora explosiva, tiene ahora solo una carga, tiene, 25 segundos de CD, y hace daño de área, así que, bastante elevado, al objetivo principal, hace mucho daño, pero, tiene un competidor muy serio, en esta línea, y por ello, vamos a evitar, este talento, para un solo objetivo, lo evitaremos, y lo evitaremos, sobre todo en raid, si no es una situación, muy concreta, no lo llevaremos, vamos a llevar, el flame on, vale, vamos a hablar, de este talento, que si que es el bueno, es un CD, de 45 segundos, que nos, otorga, las dos cargas, de la explosión de fuego, inmediatamente, esto, esto se traduce, en una pyroexplosión, o más, mínimo, si usamos las dos explosiones, es una pyro instant, y si, hemos, tenido suerte, que podemos ir lanzándolas, para, asestar críticos, de, ya cuando tenemos, un calentamiento, pues, podemos obtener, incluso más, de una, ejemplo, yo, lanzo, mis dos explosiones, con mi, con burstión y tal, ya activa, le doy al, al flame on, y voy obteniendo, mis pyros, todo el rato activas, y veis que, el momento, de burst, que hace esto, es bastante, bastante interesante, ¿no? O sea, he podido lanzar, un montón de pyroexplosiones, todas seguidas, esta es la idea, del talento, y cada 45 segundos, pues voy a tener, la misma ventaja, así que, nada, es creo que, el talento por excelencia, de la línea, y la verdad que, entre eso, y el talento de nivel 15, que muchas veces, nos deja lanzar, varias pyroexplosiones, sin consumir, la buena racha, pues, nos viene genial, línea de nivel 75, talento general, de uso, para cualquier situación, el, ice flows, nuestro, nuestro talento, que vamos a utilizar, casi siempre, esta facultad, nos permite lanzar, el tizo de movimiento, voy a lanzar, uno de, lanzamiento lento, propósito, es que yo puedo, estar moviéndome, y lanzarlo, ese no, obviamente, el fogonazo, no lo lanzaremos, nunca, casteado, pero, para que se pudiera apreciar, que me puede permitir, por ejemplo, lanzar una bola de fuego, lo que sea, mientras me estoy moviendo, si no me quedan cargas, de este talento, es cuando usaría la gostar, pero si no, pues lanzaría, a mitad del casteo, puedo lanzarlo, y posteriormente moverme, o sea, yo puedo estar lanzando la bola, y a mitad lanzar el, esta facultad, y acabar de lanzar, la bola en movimiento, que es para lo que usaríamos, este talento, en la línea esta, los demás, talentos, son muy situacionales, no se suelen utilizar, pero, si hiciera falta, control de masa, están aquí, tenemos el anillo, de escarcha, el ring of frost, que, sigue dejando, una ubicación, marcada con el anillo, los enemigos, que entren en la zona, de acción, los va a dejar congelados, y si reciben daño, se va a romper ese congelar, y el, ice ward, el resguardo, de escarcha, de hielo, nos va a dar, dos cargas de la, de nuestra nova, para poder enraizar enemigos, de la nova de hielo, pero obviamente, pues, el mejor de la línea, es ese talento, el ice flows, línea nivel 90, aquí tenemos, camino de llama, flame path, que, no lo está utilizando, menos cuando hay, eh, alguna cantidad de enemigos, tres o más, constantemente, unidos, y vamos a lanzar, muchas, muchos fogonazos, para aplicar daño extra, que va a dejar daño extra, al utilizarlo con el talento, si no, el talento, es inservible, y, pues, obviamente eso, solo nos va a valer en jefes, que haya tres objetivos, constantemente, unidos, si que nos, lo podemos considerar, de forma genérica, a un solo objetivo, llevaremos, magia inestable, de forma genérica, nos sirve para cualquier caso, se pierde daño en área, con este talento, con la magia inestable, pero sigue aportando daño, incluso de área, y por eso es el talento, genérico de la línea, dice que la bola de fuego, tiene un 25% de probabilidad, de explotar, al impactar, y hace un 50% de daño, a los otros objetivos, por 8 metros, entonces aporta, un poquito, de daño de área, y, tiene, pues eso, un poquito de daño extra, incluso al objetivo principal, es lo que nos aporta, y el talento, para hacer áreas de verdad, talento bueno, de áreas, cuando hay muchos enemigos, es la bomba viva, bomba viva, tiene un CD reducido, por celeridad, por lo cual, si tenemos equipo, con bastante celeridad, para hacer AOE, en jefes muy concretos, podríamos, intentar llevar, dicho equipo, para el fin, de poder lanzar, con más frecuencia, la bomba viva, la bomba viva, convierte un objetivo, en una, como una bomba viviente, con, va a recibir daño de fuego, y cuando, pase, la cantidad de segundos, que nos marca, va a explotar, va a hacer daño de fuego, en área, a todos a 10 metros, a 10 yardas, y además, los otros objetivos, que hayan sufrido, la explosión, de la bomba viva, van a quedar afectados, por la bomba viva también, voy a, voy a, a prenderlo, y vamos a lanzarla, veis que, pasado un tiempo, va a explotar, y va a, aplicar bomba viva, por ejemplo, a estos, a estos muñequitos, que estaban al lado, cuando hay muchos enemigos juntos, si lanzamos una bomba viva, va a expanderse, a todos los enemigos, y después, va a haber una explosión, colosal, así que, contra jefes, con muchos enemigos, contra combates, donde, por ejemplo, como en Scorpion, que van a salir, Scorpioncillos, y demás, 6, 7 enemigos, así, nos viene mejor, llevar bomba viva, que otro talento, en esta línea, es lo que tenemos, que considerar, y por último, vamos a la línea, nivel 100, en esta línea, tenemos, talento general, de uso, para banda, el Kindly, este talento, dice que lanzar, nuestra bola de fuego, pero explosión, y la explosión de fuego, sus golpes críticos, reducen un segundo, la reutilización, de nuestra, de nuestro CD, de la combustión, por ello, generalmente, y con la cantidad, de críticos, que vamos a asestar, es el talento, que mejor, nos va a venir, y más daño, nos va a aportar, al poder lanzar, más combustiones, por combate, si por alguna, de aquellas, necesitamos, un daño explosivo, en determinados casos, utilizaremos, el meteor, el meteorito, va a hacer daño, de área, en una ubicación, es el que, más daño da, en el momento del uso, más, de esta línea, es el talento, que más daño aporta, al utilizarlo, va a hacer un montón, de daño, y el problema, que tiene, una, una recarga, no, de 45 segundos, es el de más tiempo, de recarga, pero bueno, hay que tenerlo, muy en cuenta, y ahora, en el nivel 100, sí que es el que más, está utilizando, pero, a nivel 110, si no hay, grupos de enemigos, muy unidos, o no queremos, burstear, a, en un momento clave, no lo utilizaremos, y el último talento, a poder utilizar, es el, cinder storm, la tormenta, de cenizas, se recarga, antes también, por celeridad, tiene, una recarga, bastante rápida, va a aplicar, va a lanzar, daño de fuego, y el daño, aumenta 30%, contra objetivos, que tenga nuestra ignición, con lo cual, si hemos podido, expandir, un poquito la ignición, o sea, recordad que pasa sola, nuestra maestría, cada dos segundos, pues, el, este talento, va a aportar, bastante daño extra, voy a utilizarlo, este sí que voy a aprenderlo, y utilizarlo, para que veáis, la idea es, que apliquemos, nuestra ignición, a varios enemigos, y luego, utilicemos la cd, siempre que esté disponible, la tormenta esta, que hace, pues bueno, no demasiado daño, pero es, un daño constante, con un lanzamiento, medianamente rápido, y que, pues, queráis que no, nos aporta un poquito más, de, lo que sería, uso a la, a la rotación, de más facultades, generalmente lo dicho, vamos a, vamos a evitar, de ese talento, y casi siempre, pues usaremos, el pasivo, que nos va a permitir, lanzar más, más veces la combustión, en, durante el combate, pues bueno, hasta aquí ha sido la guía, espero que os haya, servido de ayuda, y si era así, no olvidéis, que podéis darle a me gusta, compartirla, y suscribiros al canal, para estar al tanto, de todas las novedades, nos vemos en el próximo vídeo, nos vemos en el próximo vídeo, Gracias.